Hoy te pusiste más linda por lo que veo Algo casual pero sexy así te deseo Y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Quisiera fueras mi Julieta y yo tu Romeo Para probar esos labios de mel Y recorrer lentamente tu piel Imposible resistirme a su fragancia No pude conquistarla pero no me alcanza Solo tú, solo tú Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Lo emprendamos los modales Que aquí todo se vale Muéstrame sus dotes sensuales Siénteme Empeñemos los cristales Deslizarme Y que no vengo con manuales Mi amor Empeñemos el contacto Si es tu punto exacto Ahí tú el camino Hacia mi cuarto Ponte algo sexy Que resaltó tus encantos Baby solo pido que me dejes como un trapo Empeñemos el contacto Si es tu punto exacto Ahí tú el camino Hacia mi cuarto Ponte algo sexy Que resaltó tus encantos Baby solo pido que me dejes como un trapo Si te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo lo haré Hasta mi niña ya no llores Desvida los temores Y abrázame Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Me traen tiempos mejores Levanta ya tu mano Lo que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo mal no se irá Todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una No hay que llorar 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 Gracias por ver el video